La Iglesia de Jesucristo 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 Personalmente pienso que El Salvador tiene una responsabilidad a nivel mundial. Pienso que el hecho de que todo el mundo cobre vida a través de El Salvador es una promesa que Dios nos dio. Por eso es que El Salvador debe de ser una nación que se encargue de todos los problemas espirituales de todo el mundo. Por eso personalmente pienso que El Evangelio original es el que debe de ser más claro que en cualquier otro país aquí en El Salvador. Y venimos aquí con el corazón de de verdad restaurar este Evangelio original así como las estrategias de evangelismo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice algo muy simple. El problema del hombre es muy simple y también la solución. Pero en todo el mundo esta respuesta y también este problema están siendo nublados. Y esta nación debe restaurarla. Todos los problemas de la vida son simples. Todos los problemas de la vida vienen por haber violado los principios de la creación. Dios hizo toda la creación a través de sus principios. Dios creó al pez para que estén el agua, a los árboles para que estén enraizados sobre la tierra para que esto sea lo más normal y ellos sean los más felices. Y el hombre fue creado para estar dentro de Dios. Solo así es cuando es lo más normal, lo más libre y lo más feliz. Pero el hombre ha violado este principio de la creación. Es lo mismo que cuando un pez sale del agua. Es lo mismo que cuando un árbol es desarraigado. Cuando un pez sale del agua vienen todos los problemas de este pez y luego muere. Que es lo que pasa cuando un árbol es desarraigado. Parece que el problema de los hombres es mucho. Pero todos estos problemas tienen una sola raíz. Así como que cuando un pez se aleja del agua, el hombre se ha alejado de Dios. Y vienen todos los problemas al hombre y luego muere eternamente. Ese es el problema del hombre que nos dice en la Biblia. Y hay dos razones por las que nosotros nos alejamos de Dios. Solo el pecado puede dividir al hombre y a Dios. Todas las personas han pecado y se alejaron de Dios. Y detrás de todo esto es a Satanás. Nosotros pecamos como resultado de estar bajo Satanás y luego nos separamos de Dios. Por eso es que vienen todos los problemas. Es verdad, todos los problemas vienen por esta causa. Por eso el hombre no debe solucionar el problema económico. El problema de la familia no es el problema de la vida. Hay que solucionar lo que es el fundamento, la fuente del problema. Pero es una pena que por lo menos este problema fundamental no lo puede solucionar el hombre solo. Nadie puede vencer a Satanás. Ningún hombre puede solucionar su pecado. Nadie se puede encontrar con Dios por sí mismo. Por eso nuestro Dios de amor nos dio una promesa. Que enviaría al Mesías. Que enviaría al Cristo. Solo Cristo puede solucionar estos tres problemas. Por eso durante miles de años Israel esperó a este Mesías. Y en todo esto apareció en un pueblo llamado Nazaret, alguien que se llamaba Jesús. Y en este Jesús que apareció en el pueblo de Nazaret, hizo las obras del Cristo. Al cargar la cruz, Él permitió que el hombre que estaba separado de Dios, se encontrara con Dios. Él abrió el camino. Y por su muerte solucionó todos nuestros pecados. Y con su resurrección, Él destruyó también toda la autoridad y todas las obras de Satanás. Aquí hay que solucionar todos los problemas fundamentales de la vida con su cruz y su resurrección es el Cristo. En otras palabras significa que todos los israelitas estaban esperando a ese Cristo, pero Jesús apareció y Él fue hecho el Cristo. Por eso la Biblia nos dice que Jesús es el Cristo. En este momento Pedro se levanta y da el mensaje a personas de 15 naciones. Y la conclusión del mensaje de Pedro es que Jesús es el Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos 2, versículo 6. Todos los miembros de la iglesia primitiva tenían un mensaje. En Hechos 5, versículo 42. Nos dice que sin importar si estaban en el templo por las casas, ellos no empezaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pedro y la iglesia primitiva también dieron un mensaje. Y en esto una persona llamada Pablo se arrepiente. Y nosotros podemos ver en Hechos 9, versículo 22, que Él proclama que Jesús es el Cristo nomás se arrepiente. A pesar de que pasó mucho tiempo, para Hechos 17, Él proclama el mismo mensaje. Él proclamó que Jesús es el Cristo. Este es el mensaje de la iglesia primitiva. Este es el objetivo por el cual se ha escrito la Biblia. Dios nos dio esta gracia. El hecho de que Jesús es el Cristo es el Evangelio. Y este Evangelio puro, original, debe ser restaurado en El Salvador. Si se restaura este Evangelio original en El Salvador, Él puede salvar a todo el mundo. Y también están escritos en la Biblia, las estrategias de Evangelismo bíblicas. En Hechos podemos ver un campo de Evangelismo. Y nos habla claramente de cómo podemos Evangelizar. En Hechos 1 al 10, podemos ver también la estrategia de Evangelismo que ocurrió en Judea. Podemos ver en Hechos 11, la estrategia de Antoquía. Y luego podemos ver en Macedonia lo que ocurre con el Evangelismo. Podemos ver en Hechos 19, que toda esa es la Evangelizada. Podemos ver en Hechos 28, que hay una estrategia para salvar a toda Roma. 분명한 것은, 성경적인 전도 전략이 기록되어 있다는 뜻입니다. Lo claro es que hay una estrategia de Evangelismo bíblica en la Biblia. Que es lo que ocurre. Y estoy seguro de esto. Y El Salvador, que el Evangelio, que es el Evangelio original, que es el Evangelio original y también las estrategias de Evangelismo bíblicas. El Salvador, que es el Evangelio original y también las estrategias de Evangelismo bíblicas. Todo El Salvador va a cobrar vida. Y también va a ocurrir algo en donde todo el mundo pueda cobrar vida. Hay una razón por la cual Dios permitió este nombre tan precioso sobre El Salvador. Y todo el mundo pueda restaurar el Evangelio original y también las estrategias de Evangelismo bíblicas y que se pueda salvar. Hoy, desde hoy hasta el domingo, nosotros tendremos una conferencia muy importante. Espero que las personas que verdaderamente estén interesadas en el Evangelio y la estrategia de Evangelismo bíblicas y quieran salvar a El Salvador y a todo el mundo, por favor, sean guiados a esto. Gracias. Muchas gracias. Y aquí podemos ver el motivo de la misión de los hermanos que nos han visitado desde Corea, con el Pastor Chung. La invitación está hecha para que ustedes, amigos televidentes, se acerquen y nos puedan acompañar en este fin de semana. Comienza desde el viernes y termina el domingo. Acérquese a la iglesia, Jesucristo vive. Ellos estarán ahí dando su testimonio y hablándole a la vida de cada uno para que ustedes puedan acercarse a los pies de Dios. Muchas gracias. ¿Quién está llegando? ¿Quién está llegando? Perdón. Seguro aquí con los hermanos de Corea. El hermano nos va a presentar lo que es dos pastores más que han venido. ¿Haceres parte de este bonito acercamiento con Jesús? Él es el Pastor Che y él es el Pastor Yang. Ambos son de Corea y vienen con nuestro equipo. ¿Cuánto tiempo llevan realizando estas participaciones en los países? ¿Cuánto tiempo lleva participación? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo llevado a las ärcadr preguntas? Él es el Salvador Y están visitados hoy hasta 2.000 horas? ¿Cuánta tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo llevar y antes? Él es el Salvador Y o esta Kathlerna a Nicaragua. Y nosotros fuimos a visitar a Nicaragua también cuatro días antes de venir a El Salvador y bueno, ellos se van luego mañana, aunque un equipo se queda también. ¿Y nos estamos enfocando en lo que es la evangelización mundial? Pero por el momento nos estamos enfocando empezando desde El Salvador en las 37 naciones latinoamericanas. Estamos enfocando a diferentes países, haciendo llamadas a las personas para que se acerquen a Cristo. ¿Cuántos años se han visitado? ¿Cuántos años se han visitado? En nuestra iglesia y en el Congreso, en el Congreso, comenzamos a visitar a Nicaragua en el Congreso de Nicaragua. Y han pasado dos años y medio empezando por el equipo del Pastor Cho, quien estuvo con nosotros hace un momento compartiendo el evangelio ya en muchos países, especialmente en Latinoamérica. Y han pasado alrededor de 20 años empezando el movimiento de evangelismo a nivel mundial. ¿Qué es lo que le llamó a ustedes venir a El Salvador y por qué viendo Centroamérica, América Latina y El Salvador? ¿Por qué le llamó al mundo con el Salvador? ¿Por qué le llamas a un lugar personal de Dios que no se estamos viendo en el régimen. En Japón, ¿por qué tú le llamas a un lugar natural? ¿Por qué puntadas de Dios que reciben un lugar natural? Entonces, no es algo que nosotros hayamos decidido, sino que Dios nos mostró también el plan para Latinoamérica. Y empezando desde Miami, nosotros empezamos a bajar constantemente. Hemos visitado México, Cuba, la República Dominicana, Guatemala, Nicaragua también. Y ahora estamos en El Salvador, por lo que nosotros pensamos que Dios nos ha estado guiando hasta este punto. Es un llamado que ustedes hicieron los preparativos para la salida hacia diferentes países. Pero Dios ha sido la guía de ustedes para venir al pueblo y hablar de la necesidad que hay de que las personas escuchen más, que se acerquen más a los gente de Cristo. ¿Para que ustedes han invitado a los mandos de Cristo? ¿Para que ustedes han invitado a los mandos de Cristo? ¿Has municipales de la gente de Cristo? ¿Para que se acerquen más a los mandos de Cristo en el que te traje a los mandos? Y en este momento estamos siendo guiados por Dios, como usted lo dijo, a Latinoamérica y toda la iglesia a la que nosotros pertenecemos está orando por Latinoamérica, por las 37 naciones de Latinoamérica y estamos siendo guiados de esa manera. Gracias por ver el equipo que estará trabajando de viernes a domingo. La invitación está para usted que en serio se acerque, que si usted aún no ha ido a dividirse, no ha sacado a Jesús, venga y se acerque a la iglesia. Escuchen el testimonio de nuestros hermanos y que ellos estarán dispuestos a contestarles sus preguntas, a orar por la nación, a hacer que usted vea sus peticiones para que ellos le puedan ayudar con una oración, para que ellos le puedan contar su testimonio, lo que han vivido las diferentes naciones en los diferentes países y las experiencias que ellos han tenido. Entonces, muchas gracias. Esperando visitarlos y estar más cerca con el mamá de Dios. Muchísimas gracias. 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 Nosotros, es que lo que pasa es que cuando se traduce, entonces queda muy largo. Entonces yo creo que vamos a dar un como que, es como canal 77 ánimos. O algo así. ¿Podemos decir eso? Sí. Entonces, sí, creo que vamos a decir eso. Por ejemplo, el cambio es que 77 ánimos y que 77 ánimos. Y que 77 ánimos. Y que cristal ánimos. Ok. Vamos a ver. Entonces vamos a intentar una vez para ver cómo queda. ¿Sí? ¿Podemos? Entonces, ustedes solo dicen fighting y después dicen we are you. Okay. Entonces, ah. Entonces, ah. Entonces, sí. ¿La prueba? ¿Yense vamos a ver? ¿Yense vamos a ver qué? ¿Yense? La prueba. ¿Yense? 3, 2, 1. Canal 77. ¡Fuerte! 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 ¿Y tenés el telón? ¿Qué significa esto? ¿Ah? ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Qué es solo uno? Cristo. El único. El único. Uno. ¿A todo? ¿Lo vamos a ver ahora? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Sí! Canal 77. ¡Fuerte! ¡Cristal del... ¡Hiero! Bueno, ahora vamos a otro, otro grupo trigo. ¿Ah? Un saludo Pero eran todos No, 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 solo nosotros Y nosotros solo movemos la mano Es que ya no vamos a decir Ya no vamos a decir Tres, dos Un saludo para el grupo Trigo desde Corea Ok Gracias Maranata